¿Para Noti Bizarro o algo bueno? Noti Bizarro. Cuando vos me decís, ¿eh? Ya, ya, estás grabando. Para Noti Bizarro informamos, estamos en la comuna de San Esteban, en la provincia de Los Andes. Hoy aquí se va a hacer una gran celebración referida al acto de desagravio que el Ejército Libertador, 200 años más tarde, lleva adelante con una pequeña población, una rinconada del municipio de San Esteban, que cuenta que hace 200 años esperaba al Ejército Libertador que pasara por aquí para homenajearlo con comida y bebida. Lo cierto es que San Martín le ordena a la acera que no pase, que se siga derecho hacia Los Andes, y es así como aquel pueblo en ese momento dejó toda esa comida y esa bebida tirada en la calle como un gesto de no. Es de ahí que esa rinconada lleva su nombre de cariño votado. 200 años más tarde, el Ejército Libertador viene hoy a desagraviar a ese pueblo y vamos a echarle guante al asado, al chupi, a las empanadas y probablemente terminemos todos tirados en la cuneta borrachos.